Compadre, se graba en Sinos de Sinaloa y Decreto Norte Chiquitita, celos del viento, mija, dice, ¡vámonos! Tuve una gran depresión, por eso estaba muy triste, la vi una desilusión Encontro una mujer bella, que iba a revivir en una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a ti se me acerque, quita mi corazón Te quiero y te amo, preciosa, por eso hoy vengo a decirte, aquí en mi humilde canción Yo tengo celos del viento, que carencia tu pelo y presenta tu corazón Yo tengo celos del amor, que me bala en tu cuerpo, que está de mi bocador Quisiera ser yo tu almohada para saber lo que sueñas cuando duermes corazón La sabana que te abraza, hasta el colchón de tu casa, también quisiera ser yo En los sueños hasta el día, no somos amos hijos, porque es la noche de amor La parte de nuestros cuerpos lloraron, era mentira, fue un sueño de tentación Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del viento, porque resbala en tu cuerpo y hasta del mismo jabón ¡Eso no vale!